Música También de la Comunidad del Chincolacruz y de la Radio Palma de YouTube. Estuve un programa en la radio. Reunidas en Vallecito, las mujeres garínagú vinculadas a las radios comunitarias, efectuamos un análisis sobre la situación que atravesamos como comunicadoras y el peligro de clausura existente ante el reglamento de radios comunitarias emitido por la dictadura civil de Pepe Lobo. Desde las presiones existentes por la influencia exógena del régimen patriarcal impuesto por la cultura dominante, hasta los procesos de emplazamiento emitidos por Conatel fueron materia de discusión. Para nosotras, las mujeres garífunas, el cerco mediático existente en Honduras y su enorme influencia sobre la opinión pública, es un reto que hemos optado por combatir, para lograr de esta forma salvaguardar nuestra cultura y territorio. La red de radios comunitarias garífunas, en un futuro cercano, se complementará con la creación de nuevas emisoras, destinadas a fortalecer nuestra cultura y frenar la influencia de los medios de comunicación masivos, que han venido socavando nuestra identidad, además de alentar el racismo. Gracias. 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 Gracias.